Hola chicas, espero que estén bien Gracias por darle play a este video Esto es Un 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 video de un DIY Este Se me borró el intro Donde mostraba como lo pintaba Y todo eso Se me borró, no se que paso Pero se borró Este, pero nada Yo quiero dejarles saber que La pintura que utilicé Es una pintura de spray Que le voy a poner una foto Ahora Le voy a poner una foto ahora De las dos pinturas que utilicé Utilicé una coral y utilicé Un clear coat Van a verlo ahora Como vieron La pintura es semi mate Lo que significa que se iba a ver Súper opaco y eso no es lo que yo quería Por eso utilicé La La base Transparente que le da brillo Este La 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 pintura saca súper Rápido Súper rápido Este Es súper fácil de hacer A mi se me hizo bastante conveniente Yo Detesto Tenerlo en la En la bolsita que viene No sé Se ve tan feo Y yo Esto es una cosa que yo utilizo Diario So yo quería Este Algo que yo lo pudiera sacar Y usarlo Y no buscar la bolsita Abre la bolsita Trata de sacarlo Ay no Era un dilema So cuando vi Esto En Pinterest La idea la cogí De Pinterest Y Y si Lo hice Yo espero haber explicado Bastante bien las cosas En el video Yo no soy Muy buena En esto De DIY Por eso que casi Ni lo hago Pero Pues si Son súper fáciles de hacer Este Tú lo puedes decorar De la manera que tú quieras Yo utilicé este color Pues claro Esta Que es la decoración Que tengo Pues en mi esquinita De maquillaje Y pues a mi me gustó Es súper 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 Económico Este Esto es Un envase De las Sprinkles Las papitas esas Y bueno Esto Yo se lo explico En el video Pero así se ve Y yo le quise poner Como que ese detalle Así Este Con los Rhinestones Porque Pues Tengo esto Que aquí tengo Los cotonetes O los Q-tips Entonces pues yo le tengo Como que esa Ese detalle De Rhinestones En forma de florecita So por eso quise Porque yo le iba a dejar Así pelado Sin estas Tres cositas Ahí Sin esas tres florecitas Pero Si va a ver feo So Lo quise Como que Este Como que fuera Como que hicieran Un conjunto So por eso Lo hice así Y pues nada Yo espero que el video Sea de su agrado Si ustedes Quieren que yo Haga más De estos DIY Solo déjenme saber Y los haré Con mucho gusto Y nada Si quieren saber Cómo hacer Este DIY Solo quédate viendo El paso a paso Bueno chicas Este Vieron ahí Ya en la foto De lo que estoy tratando De hacer Van a necesitar Lápiz Papel Una regla Lo que van a hacer Van a medir El disquito Que ustedes Vayan a utilizar Con este pote El mío Es tres Pulgadas Y media So vamos a dibujar Una línea De tres pulgadas Y media Ya dibujada La línea Vamos a encontrar La mitad De esa línea Y van a dibujar Una línea Hacia arriba Por el mismo medio De esta línea Y de esa línea Y la línea la van a hacer del mismo largor que el anchol. Si el anchol era de 3 pulgadas y media, pues el largor de la línea hacia arriba tiene que ser de la misma, de la misma largor. Entonces, cuando ya hayas hecho la línea de arriba, vas a hacer una línea así de 3 centímetros. Para cada lado. Ya eso hecho, van a utilizar la tapa del mismo frasco o pueden utilizar cualquier cosa que sea redonda. Aquí traté de usar un vaso, pero no era el grandor que necesitaba. Voy a utilizar la tapa del frasco. Bueno, no la de frasco, escúchame a mí. Yo utilicé esta cinta para otro proyecto. Lo que van a hacer, van a hacer una línea así. Como no redonda completa, pero como media luna. Como si fuera una manzana comida. Tipo así, ¿verdad? Ese lado me quedó un poco más finito que el otro, pero está bien. No importa. Ahora van a cortar eso del papel. Y ya está bien. ¡Gracias! 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 Y ya saben! Y conmoc relácal salen. Bueno también solo hay foil en la parte de adelante y esta en forma de activarse a nuestra biennisa, Terima Hanna, Meada al unido que camina esa maldita, que flexiona. super rápido el cartón ¡Gracias! 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 Ya que hayan cortado muy bien Tienen que tener mucho cuidado y bastante precisión para que le quede bien Aquí lo estoy empujando para abajo para poder sacar el pedacito Aquí ya lo saqué todito En esta parte tienen que tener bastante paciencia A mí me tomó un poquito cortar todo eso A la vez que hayan cortado absolutamente todo bastante bien Van a necesitar una lima de uña que sea bastante rough Que tenga Pues que lime bien esa superficie Todas las orillas de ese huequito la tienen que limar porque si no lo liman a la vez que vayan a sacar el disquito de algodón se va a espeluzar Como pueden ver aquí yo les estoy mostrando la lima que estoy usando Yo la compré en Salis Y ven como yo la estoy haciendo Tienen que limarlo y suavizar todas las orillas para que así no se le dañe los algodones a la hora de sacarlos del frasco No se le dañe